Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Te va a dedicar los panes boqui Y toda la sangre soltera Baila Dice para el famoso La famosa Esa Morales de Recita Nati Lo dice el chamaco rumbero Juanito Lai Llegó el nete más cachoso Juanito Lai Y la Juanita Y la cosa En la Ciudad de México Suena para la música Y toda la familia Puebla Todo paseo Y la acción americana Broque Sí, 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 sí Ese Alex Cielo Que coche la ex DJ Pelusa El sonido sí Que la cumbia La rubia Ya nos acompaña DJ Sviles Dani Hecho de Dani La música Verraca Ya está bailando El magnífico mayor El pelón con suelas Su padrino Con cacerolas El sonido magia Sí, 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 sí Échale Diana Suena para ganar Llegó la cumbia Tocan el sabroso Marcos Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Producciones Spidiaka La vida solidera El licenciado Dani Records Suena para nadie La música Verraca La gente del sonido Pantoche Venga para Dani Records Ayán Guerrero Dice Porque llegó el día Porque llegó la hora Llegó toda la banda Seguidora Organización Tremendo de la rumba Faseño Yeltsi Huesos Mario Tiz Cumbias El choc Es amor Viviana Blue Demon José Lito Choco Lleguito Pater Casper DJ Melvin Dice Verde, Blanco Y rojo Los colores De mi bandera Vaquí Picos En la cumbia Hasta que Dios Quiera Suena Palponcho Pérez Inquieto Vázquez Mocholo Valdés Cherokee Jiménez Benito Luna El Internacional Roja, 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 roja Lo dice el Smoky En todo Popeles Bacos Organización Sangre Solinera Se llama Llegó la banda Inalcanzable Llegó el día Evelyn Dice Que suena Palmetto Modines Es de Charlie Ruiz El sonido Miserioso Ay Dios mío Ay Dios mío Bueno Bueno